Bueno, vamos ahora con una noticia bastante controversial y es que Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, joven extremo argentino, no solo emuló el histórico tanto de Wayne Rooney en el derby ante el Manchester, sino que de inmediato celebró su genialidad en el córner con el distintivo Siu de Cristiano Ronaldo, un gesto que podría haberle costado un inesperado unfollow. Ojo a estas palabras de Río Ferdinand, ex jugador del Manchester United, en su podcast Beef with Five. Hace poco mi hijo me contó que Leo Messi le retiró el seguimiento a Alejandro Garnacho en redes sociales. No le importa decir, soy seguidor de Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el goad? Ronaldo. Y esto Garnacho lo dice incluso cuando está en la selección argentina, ha participado ya en tres partidos con la albiceleste y no oculta su preferencia por el astro portugués con quien compartió vestuario en el Manchester United antes de su abrupta salida del club el año pasado. En las redes sociales se difundió la comparación entre el espectacular gol de Garnacho y el de Leo Messi con el PSG, pero el delantero de los Red Devils dejó en claro que su chilena recordaba más a la de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. El de Alejandro Garnacho respondió con claridad Río Ferdinand en su podcast al elegir entre el gol de Garnacho y el de su ex compañero Wayne Rooney. Otra noticia que ha corrido como la pólvora en redes sociales es la de un ciudadano argentino que expresó un insólito reclamo pidiendo que los dirigidos por Lionel Scaloni devuelvan el título conquistado según el de manera inmerecida en territorio asiático, la Copa del Mundo. Esto ocurrió el día de las elecciones presidenciales. El joven que desea devolverle el mundial a Francia iba de cámara en cámara mostrando la bandera gala en señal de protesta. Este vídeo publicado recientemente se ha vuelto viral en varias plataformas acumulando 200.000 reproducciones, 1.500 comentarios y 9.000 me gustas. Lo dijo así, poseo un canal de fútbol para la devolución del mundial. Siendo argentino entiendo que esto puede generar molestias o resonar más. Así comenzó diciendo además, lanzó fuertes críticas hacia el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Dijo toda su carrera la ha construido mediante el robo. Los 8 balones de oro son un robo y ahora robó el mundial. Estoy en contra de eso. Así de contundente fue. Además, respaldó su argumento de que la selección argentina debería devolver el título basándose en el doping positivo de Alejandro Papu Gómez. Con estas palabras, Papu ya tiene un doping, un doping más en la selección y se anula el mundial. Es importante recordar que hace poco se dio a conocer el positivo de Papu Gómez en un control antidoping en noviembre del año pasado, cuando estaba en el Sevilla días antes del inicio del mundial. Bueno, antes de seguir hablando de Leo Messi, vamos con una última hora y unas últimas noticias que se han dado a conocer respecto al malestar que podrían tener tanto Laporta como Deco por el último once inicial que puso en liza Xavi en liga contra el Rayo Vallecano durante su visita a Vallecas. Es pertinente recordar que a pesar de contar con jugadores como Frenkie de Jong o Pedri González, muchos titulares estuvieron en el banquillo. Ronald Araujo, Jules Koundé, Joao Félix y Kaibundogan o Rafinha permanecieron en el banquillo y varios de ellos no tuvieron participación durante el encuentro. Aunque es comprensible que estos jugadores tras semanas intensas necesiten rotación, desde las altas esferas del FC Barcelona, según informes de la periodista Laia Tudel, no quedaron plenamente satisfechos con la alineación seleccionada por Xavi para el partido. Laporta señaló previo al partido en Vallecas que el equipo que salió a jugar no era el que le habría elegido, así lo destacó la fuente antes mencionada. El presidente azulgrana esperaba un once de gala para el crucial enfrentamiento contra el Rayo Vallecano, dada la importancia de la situación. El Barça lideraba el top 4 de la liga y tenía la oportunidad de situarse como líder provisional, incluyendo en Gerona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Messi además buscaba mejorar su imagen tras actuaciones irregulares previas al parón de selecciones. Laporta esperaba un equipo titular para dar un golpe de efecto y tampoco sería el once que Deco hubiera seleccionado, así lo agregó como decimos la misma fuente. Vamos ahora con Leo Messi que está de vacaciones y a la vez hace unos días en el tercer aniversario de KRU, Agüero anunció de manera dramática entre comillas en un divertido vídeo que dejaba de ser propietario del equipo porque según explicó ahora somos dos. Leo Messi se suma a la extensa lista de deportistas de élite y personalidades famosas relacionadas con los e-sports. Algunos son propietarios mientras que otros son simplemente embajadores como David Beckham con Guild Sports, el primer equipo de e-sports en cotizar en bolsa. Messi y Agüero ahora forman parte de una sociedad en un negocio en crecimiento en el cual se anticipa un aumento significativo en los próximos años. Según las previsiones de Estatista, se espera que el mercado de competiciones de videojuegos alcance un volumen de más de 4.780 millones de dólares para 2030, partiendo de los 1.390 millones generados en 2022. Aunque el mercado latinoamericano aún está en desarrollo y no alcanza los niveles de otras regiones más consolidadas como Asia o Norteamérica, ocupa la tercera posición mundial en cantidad de jugadores según la consultora Newso. Seguimos ahora con dos sorprendentes noticias de Leo Messi y es que uno de los jugadores de fútbol provenientes de Brasil en la Major League Soccer es Elias Manuel, quien actualmente forma parte del New York Red Bull. Durante su participación en los play-offs de la presente temporada, logró hacer historia al conseguir un hat-trick en la fase eliminatoria de la Liga Norteamericana, siendo el primer jugador de su país en lograr tal hazaña. En una reciente entrevista concedida al portal Globo de Brasil, Manuel compartió sus reflexiones sobre Lionel Messi y la próxima llegada de Luis Suárez. En primer lugar, se refirió a la influencia del astro argentino en la máxima categoría del fútbol norteamericano y lo explicó así. Estamos un poco preocupados sobre la posibilidad de que Suárez venga aquí, incluso con nuestro equipo, porque enfrentarse a un equipo que tendrá a Messi, Suárez, Busquetsu o Alba será complicado, pero es fantástico saber que podemos jugar con grandes jugadores en el escenario mundial. La llegada de Messi cambió muchas cosas, el próximo mundial estará aquí, los jugadores están pensando en la posibilidad de venir aquí. Es un fútbol muy bueno, la transición con muchos jóvenes que destacan y se van a Europa. Un Messi que durante el último año ha experimentado un cambio en su actitud en el terreno de juego, mostrándose más canchero, una característica que le exigían en Argentina. Este cambio coincide con su etapa en el PSG junto a Sergio Ramos, como se ilustra de manera divertida en un vídeo parodia realizado por Hamid. El vídeo repasa diversas acciones conocidas de Messi en el pasado, desde enfrentarse a ataques que lo perjudicaron, como las entradas de Ugfaluzzi o Raúl García, hasta las polémicas en los clásicos como el pisotón de Pepe en la mano o el golpe de Marcelo. El contenido también destaca los fichajes de Messi y Ramos por el PSG, sus interacciones durante el Mundial y sus recientes encontronazos con Ugarte y Rodrigo. En otro orden de cosas, Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en el Al Nasser de la Saudi Pro League, inauguró su propio museo en Riyadh, la capital del país. Este museo exhibe una colección de recuerdos de los momentos más destacados de su carrera y los premios que ha obtenido a lo largo de los años. Siguiendo los pasos de una iniciativa similar en su ciudad natal, Funchal, Ronaldo vivió una jornada especial al visitar su nueva exposición y posarse en lugares emblemáticos. Uno de estos lugares es el espacio reservado para una estatua suya, la cual generó controversia entre los fanáticos en las redes sociales. No tenía idea de que Cristiano estaba jugando en el Al Nasser a los 23 años, bromeó un usuario al ver al futbolista junto a su réplica. Otros comentarios brillantes incluyeron observaciones sobre el corte de pelo que le asignaron, comparándolo con Messi o señalando un parecido con Dybala. Estos comentarios generaron un debate animado en redes sociales, agregando un toque de humor a la visita de Ronaldo a su propio museo. Vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi. Y es que Sergio El Kun Agüero, gran amigo de La Pulga, ha expresado su opinión en el diario ASS y ha hablado en concreto de su convicción sobre el regreso de Leo Messi al FC Barcelona. Lo dijo así. Leo siempre ha dicho que ama al Barça, es el mejor jugador de la historia y siempre ha estado identificado con el club, con la ciudad. Se irá al Barcelona cuando se retire. No he hablado con él sobre eso, pero a veces simplemente es una cuestión de tiempo que vuelva. Así lo dijo El Kun. Por ahora Messi ha decidido quedarse en el Inter de Miami, donde ha pasado apenas cuatro meses llevando al equipo a la victoria en la Leeds Cup. Ahora, tras la reciente victoria de la selección argentina sobre el Brasil, Leo Messi retornó a los Estados Unidos para comenzar sus vacaciones, marcando el final de la temporada con el Inter de Miami y anticipando el inicio de una nueva en unos meses para disfrutar de semanas de descanso. Él y su familia eligieron como primer destino los parques de Disney en Orlando. Este sábado, concretamente, la esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, y sus hijos, Diago Mateo y Ciro, junto con el propio Messi, se convirtieron en el centro de atención en los parques de Disney. Aunque intentaron pasar desapercibidos al entrar agarrados de la mano, la atención de los fanáticos y curiosos fue inevitable. En un vídeo compartido en la red social X por la cuenta OutMessi, se les observa caminando juntos mientras una mujer les abre paso entre los seguidores que intentaban acercarse. Vamos a hablar ahora del brutal vídeo que ha subido Neymar en redes sociales. Y es que el atacante brasileño sufrió una lesión durante el enfrentamiento ante Uruguay en la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, un partido en el que se retiró entre lágrimas y encamilla. Anticipando lo peor, Neymar se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda, lo que lo apartó de los terrenos de juego indefinidamente después de sufrir una ruptura en el ligamento cruzado anterior y del menisco. En las últimas horas, la estrella del equipo del Al-Hilal en Arabia Saudí compartió un impactante vídeo en sus plataformas de redes sociales mostrando sus esfuerzos de recuperación con rutinas que exigen su resistencia al dolor. Las conmovedoras imágenes de Neymar, visiblemente afectado durante sus sesiones de terapia, han generado un profundo impacto en el ámbito futbolístico, además de internecer en medio de sus ejercicios recostado en una camilla y evidenciando un gran dolor. Encuentra tiempo para abrazar a su hija Mavi, la pequeña con Bruna Biancardi. Como madre, se convierte en la mayor motivación para que Neymar supere este difícil momento marcado por la primera lesión en la rodilla de su carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!